Estamos con nuestra compañera Giovanna Núñez, que nos tiene detalles sobre esa marcha a propósito de ella. Adelante, Giovanna. Gracias, Julio. De acuerdo a las organizaciones en lo que respecta aquí al Distrito Nacional, la congregación será a las 10 de la mañana en el Parque Enriquillo, en la Avenida Duarte, desde donde se iniciará una marcha hasta el Congreso Nacional. La jornada abarcará movilizaciones en algunos puntos del país, que incluye paros, marchas, protestas y actividades religiosas. Cesen ya las maniobras dilatorias para impedir que ese sentimiento que es nacional, que es mayoritario en la sociedad dominicana, sea definitivamente concedido, sea aprobado. Danilo Medina tuvo la intención de favorecer que se quedara eso en las manos privadas y la reacción que tuvo esta sociedad fue tremenda. Creo que esto está augurando un gran triunfo y ojalá que mañana, día de movilización nacional por Loma Miranda, sea además un día de regocijo. En tanto que este martes, un grupo de comunitarios de La Vega y Monseñor Noel se apostaron frente al Congreso Nacional, reclamando que los legisladores rechacen que Loma Miranda sea declarada como Parque Nacional. Nosotros creemos que es inconstitucional declarar el Parque Nacional a Loma Miranda. Todos preservamos y tratamos siempre de preservar lo que es el medio ambiente y estamos allá en un ambiente muy sano aún todavía y queremos continuar. Mientras que la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos dijo que no apoyarán la jornada nacional de protesta, aunque reconoció que es una causa justa.